El Partido Conservador le cumplió a la paz y a los colombianos. Salimos a las calles en todos los rincones de Colombia el pasado 20 de julio para en una sola voz exigir la libertad de todos los secuestrados. El presidente del partido, Efraín C. P. Azarabia, junto con los parlamentarios de la colectividad y una comitiva de la Unión de Partidos Latinoamericanos, UFLA, procedente de distintos países de Latinoamérica, asumieron el compromiso y encabezaron la marcha en Bogotá hasta la Plaza de Bolívar. El Partido Conservador continuará trabajando para que la voz de todos los colombianos que se unieron en esta marcha no se olvide y por construir una Colombia mejor. El senador Wilens Hernán Andrade fue elegido este 20 de julio como el nuevo presidente del Congreso de la República. Andrade es abogado de la Universidad Libre y especialista del Externado de Colombia. Ha sido representante a la Cámara, senador, docente en varias universidades y actualmente es miembro del Directorio Nacional del Partido Conservador. En su discurso de posesión, el nuevo presidente del Congreso hizo un llamado a todos los sectores políticos a trabajar en consenso para sacar adelante el país. Ahora que asumo la alta responsabilidad de presidirla, puedo asegurarle al país que tenemos el firme propósito de garantizar una democracia limpia y que el Congreso de la República saldrá bien librado ante el curso de la historia. Este no ha de ser el Congreso de los notables ni el protagonismo individual o grupista, sino el Congreso de los acuerdos, pues es la hora del acuerdo. Proyectos como la reforma política y judicial solo podrán ser realidad si son productos del consenso. El tiempo presente demanda que por encima de las posturas ideológicas y de partido se tomen decisiones consultando el interés supremo de la Nación. Asumimos nuestra responsabilidad con la ayuda de Pique Dios, con el respaldo de todas las bancadas que les agradecemos mucho. Y con el trabajo de todos mis respetados colegas, lograremos que nos miren como la institución que representa dignamente a todos los colombianos. Partido Conservador Colombiano, la fuerza que decide.